pues nada chicos bienvenidos un día más a mi canal no te vayas porque hoy nos vamos de intercambio de libros bueno la cosa va subiendo tenemos nuevos integrantes en esta pequeña gran familia que formamos todos para los que no me conozcáis soy pitú de la vida de pitú y está comprobado tío está comprobado es encender la cámara y los vecinos de arriba me ponen música mira llevo un rato esperando se callan me pongo colocó todo enciendo la cámara y musiquita al canto yo creo que me huelen en fin que no pasa nada que me va a tocar editar el audio pero ya está vamos al lío como os he comentado al principio del vídeo y nos vamos a ir a un sitio muy chulo en el centro de torremolinos que justo la semana pasada comenzó con una iniciativa que me parece buenísima y como toda iniciativa buena que veo pues me gusta compartirla con vosotros el sitio en cuestión se llama love del mar es una mezcla entre gastro café y tienda de decoración como os he comentado está en el centro y está aportando a torremolinos la idea de pasar unas tardes distintas rodeadas de amigos os cuento una amiguita de qué va la historia para esta semana desde el 15 al 31 de enero podemos pasar por allí tomar un algo echar un ojillo a lo que tienen por allí por la tienda y demás y podemos llevar como máximo dos libros cuando entreguemos estos libros nos darán un tiquecito con el que tenemos la opción de cuando vayamos en los días de recogida de libros porque la cosa es hay dos semanas para entregar los libros y después hay dos fechas concretas en las que pasar por allí ver todos los libros que ha ido dejando la gente y elegir cuál te vas a llevar para llevarte el libro tienes que presentar el ticket que te dan al entregarlo y también con este mismo ticket tienes la opción de degustar uno de los test que tienen en la carta en una carta bastante variada como os he comentado hasta el 31 de enero se pueden llevar los libros y los días de recogida si no recuerdo mal son el 4 y el 11 de febrero otra cosa que mola mucho de esta iniciativa es que los días de recogida tanto el 4 como el 11 de febrero habrá bosa no va en directo así que tomas el tesecito vas eligiendo el libro que te quieres llevar y encima tienes un conciertito otra cosa que me encanta de esta idea es que cuando entregar los libros los van colocando por todo el local con idea de que los días de recogida te puedas mover por todo el local y tocando los libros leyendo un poquito a ver de qué va cada uno para para elegir bien que te vas a llevar para casa en la caja de descripción os voy a dejar el enlace a facebook por si queréis mirar más información sobre este sitio o sobre esta iniciativa en concreto ahí tenéis todos los horarios y toda la historia y también por si queréis bichear un poco porque además de esto pues hacen otras muchas cosas entre otras cosas los sábados siempre suele haber jazz en directo y bueno que bichéis un poquito la página a ver si hay algo que os llama la atención he entregado este libro que aunque me gusta mucho no le tengo muy buen recuerdo así que he dicho pues mira qué mejor opción que esta para dar un cambio la verdad es que yo personalmente he hecho de menos más iniciativas de este tipo en torremolinos que aparte de pasártelo bien pues te aporten algo aunque tengan un sentido bueno chicos si me entero de más iniciativas de este tipo como siempre os la iré contando espero veros algunos de vosotros por allí comentarte que ahora tenemos la cosita esta de la campanita en youtube que si no la tenéis activada nos van a llegar las notificaciones de cuando subo vídeo así que ya estáis tardando en darle a la campanita iba a decir por aquí por allí pero me voy a equivocar porque no sé no recuerdo ahora mismo exactamente dónde está la campanita bueno que le des a la campanita porfa y nada más que si te ha gustado este vídeo ya sabes que lo puedes compartir en tus redes sociales así vamos creciendo poquito a poco como siempre lo puedes dejar un like y cuéntame en los comentarios te vas a venir a la iniciativa los del mar o qué y nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces besito chau chau chau